En el internet, en la página de Google, ustedes los pueden buscar como un nivel y les va a salir la página del ministerio. Este tema es muy importante, ¿por qué? Porque viene a ser el resultado de la producción de la información que genera todo personal de salud. Ya sea las enfermeras, ya sean los médicos o el personal de base de lo que es la administración. Entonces, ahora, en lo que decía su compañero algo para aclarar, por ejemplo, cuando yo hago lo que es la recolección de información, primero lo hago de los cuadernos de manera digital y después viene aquel formulario. Los formularios vienen a ser la consolidación de la información, ¿ya? Cuando yo veo, por ejemplo, en el tema de las consultas, consulta que es la medicina general, son cinco médicos en un centro. Yo veo que son cinco patologías muy diferentes a cada médico. Y empiezo a hacer en barra de palito. Pero yo en ese formulario, como son tablas y columnas, yo solo pongo un número. Primero el cuaderno, donde el médico anota el número de pacientes, diagnóstico y qué tratamiento le dio. Y yo saco solamente el resultado al final del total. Por ejemplo, el médico anota el número de pacientes, uno de los médicos, el otro anota el número 10. Yo en ese formulario solo pongo 20 más 10, 30 farigominalitis en el que es el mes. Lo que le interesa es el establecimiento entre los cinco médicos de farigominalitis cuando se puede ser por patologías. Son 60, supongo. Eso es para que lo vayan viendo en lo posterior de la explicación. Primero el cuaderno y después el formulario. Ahora, hay ciertos centros de salud de la ciudad, como en las provincias que están actualizados digitalmente. Producen la información. Yo voy, no sé si alguien tiene seguro aquí en las cajas también, voy metiendo en el sistema del SOAR. Subjetivo que tiene, lo metido, análisis, declaraciones, etcétera. Imprime la receta, pero a la vez me va llenando la historia digitalmente y me va generando automáticamente lo que van a ver después. El SOAR del CICE son programas que le habilitan los informáticos allí al establecimiento, me genera información. Hay establecimientos que sí están actualizados, pero hay otros no, que hay que hacerlo manualmente y es lo que aquí en la parte explica. Lo manual, lo digital, se lo explica en un taller, incluso cómo tienen que llenarlo en médico. Antes era el SOAR, el SOAR, con ese al final, ahora el CICE son diferentes planos. El uno se habilita en el centro de salud y el otro en hospitales en el segundo y tercer nivel, que es la historia mucho más compleja, más detallada. Porque no se olviden que hay centro de salud de 12 horas y de 24 horas, con ambulatorios y con internación. Depende de eso de la historia, porque la historia de los que son con internación tienen la epicrisis. ¿Qué es la epicrisis en la historia? El resultado es el resultado, su cinto al final. Ahora, ¿para qué nos sirve la epicrisis a nosotros? De esto no se vamos a olvidar nunca. Cuando ustedes saben de medicina, se titulen, cuando yo es eso la profesión, y si yo con un punto de listo haciendo mal en los picos, pero obita, pues el presidente, el fiscal de la materia, perdón, lo que hace es pedir la historia mediante el requerimiento y saca la epicrisis, pide la epicrisis. Ve la historia y la epicrisis, eso va a un proceso. Es muy importante saber llegar bien la historia y hacer la epicrisis. La epicrisis no es hacerlo por hacer. Si son 20 días de internación, de los 20 días tiene que estar resumido el ejercicio y bien hecho. Desde el ingreso, ¿qué fue lo que se le dio durante la internación? ¿Y qué se le dio para el año? Tiene que estar resumido el ejercicio. No se olviden que el ejercicio es un instrumento legal de mucha importancia para nosotros los que le creemos la protección de salud. ¿Ya? Y la epicrisis también se aplica en estos datos también que es el EMIZ. ¿Ya? Ahorita van a aprender también lo que es eso, es la intersectorialidad, interinstitucionalidad. ¿Por qué se dice interinstitucionalidad? Porque salud tiene conexión, como les dije, si la Fiscalía pide, es con la justicia, ¿no? También tiene con el INE, porque también da datos estadísticos. ¿Qué nos da nosotros el INE con salud? ¿Cuántos menores de 5 años tenemos en la gestión de 2024? ¿Cuántas personas adultas tienen 60? ¿Cuántos jóvenes? Etcétera. ¿Para qué? Para saber el tema de la fertilidad, para poder analizar los datos estadísticos. Por eso también esta parte habla de intersectorialidad, interinstitucionalidad. Porque tiene conexión, tiene nexio, relación laboral. ¿Ya? Entonces vamos a empezar explicando. Como generalidad, ya saben que el INE significa Sistema Nacional de Información en Salud. ¿Qué es lo que hace? Proporcionar información en salud de forma oportuna y confiable de los servicios. Es lo que aprendimos al inicio de clase. Que vive desde el nivel, desde lo más bajo, desde los tres niveles, centro de salud, segundo y tercer nivel, va la departamental, de la departamental a la nacional. Este produce datos y informaciones útiles. ¿Para qué? Para hacer gestión en salud. ¿Y qué es lo que emplea? Para medir procesos y medir impacto en salud. Es lo que estadísticamente, si ahora actualmente se ve que los casos de gripe, de resfrio, del COVID están incrementando. Lo mismo pasó también lo que es con el COVID. Ha habido un impacto. ¿Y a través de qué? Ellos se han informado del INE, del sistema de información en salud. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos vigilancia con eso en salud pública. Ahora, ¿cuál es el objetivo del INE? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de aplicar? A través de las líneas estratégicas que son las siguientes. Es fortalecer un sistema integrador. Primero, es fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud. Fortalece también el uso de la información del DILO. El DILO significa el directorio local en salud. Se lo aplica en la ciudad y en los municipios. ¿Quiénes forman parte del DILO? Forman el director del establecimiento, forma el gerente de la red, que ahora ya es coordinador en el red. El alcalde. Si el alcalde no puede asistir a ese DILO, que es la máxima autoridad municipal del DILO, ese directorio, puede nombrar a un director municipal. Ahora, puede haber confusiones en ciertos municipios que tienen esa afinidad política de más. Ahora, los directores municipales, ellos lo están designando para ocupar funciones, el director de un establecimiento. Pero un director principal, si el alcalde menciona a ese personal, debe ser su brazo derecha, su brazo operativo, ayudar a guiarlo. Lo puede designar como representante de su DILO, asistir a una reunión y tomar decisión. Ya de ciertas cosas, por ejemplo, si hay ciertos casos de números, en este caso no vamos a inventar de la viguela del mundo, que aparece en San Julián, ya se reúnen las autoridades para tomar decisión, no puede asistir el alcalde de La Paz, lo designa a ese personal. Ese personal del DILO tiene voz y voto, y tiene potestad de decisión, de decir, sí, vamos a cobrar los medicamentos, porque este vivo ya no nos en insumo, vamos a hacer latillajes, vamos a ver refrigerios, toma decisión, ya, en ese momento. Y las designaciones es con documentos, no es verbal, ¿por qué? Porque el día de mañana, cuando sale el alcalde, puede haber algún proceso administrativo, por propiedad económica, tiene que tener su descalgo a esa persona. Si yo soy director municipal, si ustedes asumen, siempre las designaciones de los cargos, pida que le den el documento de respaldo y de descargo, ¿ya? Porque puede haber algún problema de decir, no, yo no lo dejé, él lo más tomó decisión, ¿quién le dijo que decida? Pero tiene que tener su documento, nunca se olvide. En los cargos jerárquicos, tiene que tener su memorándum, o en este caso, su nombramiento de parte de la alcaldía, ya, no asuma los cargos verdaderamente, ya, porque eso no lo va a ayudar en ningún proceso. Ahora, en los cargos, eso vamos a verlo en el siguiente tema, en los comités de análisis de información, lo que se analiza, todo esto de lo que genera el NIS, se va a realizar en el otro tema, lo que es el CAI. Ahora, ¿qué es lo que hace más el objetivo dentro del NIS? Es fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud, de vigilancia de salud pública, y de vigilancia epidemiológica. Es sensibilizar también al personal de salud, para el manejo y análisis de la información. Ahí ven el flujo del número uno, desde el establecimiento de salud, que está en esta parte de aquí, desde el establecimiento de salud, baja lo que es el DILOX, y del DILOX va a acceder lo que es el departamento, y de la departamental a la nacional, ¿ya? Ahora, las funciones del NIS, ¿qué función cumple? Es elaborar, implementar, también evaluar, tomas de registro, de todos los datos que se generan, en los establecimientos e instituciones. Desarrollar e implementar sistemas de información. También se desarrolla el Sistema General de Vigilancia. Ahora, esta información, no solo se da en el sistema público, también se da en el sistema privado. La clínica, cuando nacen los bebés, cuando tienen parto normal, parto procesario, también hacen el registro, y facilitan la información al sede, ¿ya? No se olviden que toda la información generada, por más que sea una clínica, tienen ellos que dan la información. Realizan la vacunación de los niños, también tienen que facilitar, también se toman en cuenta en estos datos, en el inicio. Ellos también realizan la misma información. Ahora, ¿pudiera variar en el sistema de formato? Impresión de formulario, sí, pero tiene que tener una afinidad en el 95% o menos. No tiene que haber, puede ser en su modo, en el modelo de la hoja, pero en el fondo de la tabla, tiene que ser la misma información. ¿Ya? También a la vez, desarrolla e implementa normas, les dice. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, en el cuaderno, que después van a ver el cuaderno número uno, por ejemplo, es de consulta externa, el cuaderno número dos, es de pacientes de cuerperio, de parto normal, por control, de lactancia materna, el otro cuaderno, ¿ya? Tienen sus nombres y su registro, ¿ya? Tienen sus números, como he dicho. Al igual, no sé si ustedes han visto, en el manual de prestación, ¿alguna vez quién fue a hacer turno, quién fue a acompañar a algún médico con su teléfono? ¿Alguien acompañó? ¿Viste el manual de prestaciones? No. Es un librito de lo que el médico saca, por ejemplo, del diagnóstico, si dice, parigomía líquida, ¿qué yo le puedo descargar? Amoricilina, paracetamina, sí, bueno, eso tiene un código, que a F, supongamos, F30, ese código, cuando el médico hace su descargo y consolidación, va poniendo los descargos, con eso, el administrador del establecimiento seguía para hacer los pedidos de cuestiones económicas, y ese paquete de prestaciones que le llaman boquete, tiene un precio, y todo eso, si yo descargo, vale 50 bolivianos, en un número, pero no en efectivo, que después eso lo devuelve, ya, también es conveniente de la información para hacer el cobro de recursos económicos, también, otra de las funciones del ENI, es comunicar, informar y difundir con esta información, también se conforman equipos de trabajo, ahí, por ejemplo, las enfermeras, la supervisora no trabaja, sola trabaja, con su auxiliario, trabaja también con las colegas, ya, para generar toda esta información en salud, participa también en el trabajo conjunto con otros países, por ejemplo, aquí en el CDE, está la OPS, la OPS, la Organización Centroamericana, ayuda mucho en los programas, por ejemplo, la vacuna de las Américas, en esto de las vacunas que recién tuvo la tabla de canina, ayuda con material origen, ya, si el personal pide, por ejemplo, el tema de refrigerio, a veces, ha habido años más atrás, de que cuando hay capacitaciones, en el caso de tuberculosis, le daban mochila, le daban colera, le daban cierto insumo como un estímulo hacia el personal, pero ahora ya no por la situación económica. Ahora, el ENILS, después de hacer esta aplicación de las funciones, viene a hacer un concepto de que es la unidad responsable de proveer al país y al sector de salud datos e información para la gerencia, que ahora es coordinación, y para hacer una vigilancia enfermológica, proporciona también información sectorial, que contempla este análisis, ¿para qué? Para que el ministerio tenga un fin de contacto con un sistema de información ágil, que sea oportuno, para tomar las medidas necesarias. Ahora, el ENILS es un sistema de vigilancia y salud pública, ¿por qué decimos que es un sistema? ¿ya? Porque viene a ser de manera secuencial un ciclo, que lo menciono. Existen dos factores, para que el ENILS sea una unidad que habida información de salud pública. Uno, según su estructura administrativa y también lo que es la parte funcional, y tiene representación municipal y departamental, ahí dice la local, municipal y departamental. Tiene rectoría en todos los niveles del ENILS y promueve las acciones según sus funciones. Abarca análisis y acciones en situaciones de salud. ¿En qué abarca? En la educación, lo que es la producción y ambientales. ¿Por qué en la educación? Porque se lo vacunan los niños, el desayuno escolar, las enfermedades que van ellos produciendo, ya sean de menores de cinco años, lo que es en el nivel inicial y hasta la adolescencia. Lo otro es que tiene capacidad de respuesta oportuna y efectiva. lo que se mencionaba. ¿Por qué se dice intersectorialidad e interinstitucionalidad del ENILS? Porque trabaja en función, en relación con estas instituciones. ¿Con qué nos relacionamos en salud? Con educación, con cultura, con la justicia, lo que les mencionaba en el caso del Ministerio Público, la Policía, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el Gobierno a través de seguridad ciudadana. ¿Por qué defensa civil y seguridad ciudadana la verdad? Cuando hay inundaciones, cuando hay inundaciones, cuando hay desastres, a las personas van el personal de salud, están los militares, ayudan a sacar, a recuperar a las personas. ¿Qué hace el personal de salud? ¿Qué enfermedades prevalentes más frecuentes hay? Puede ser problemas de vista, si es el caso del agua, de inundaciones, diarrea, en el caso de la chiquitanía, el humo, ¿qué es lo que genera? Conuntivitis, problemas de tomocardia, ya diarrea, ¿ya? Entonces, por eso está lo que es defensa civil y seguridad ciudadana, lo que es inspección de las instituciones dentro del Gobierno, obra pública, que se ocupa de la construcción, también servicios y viviendas, desarrollo productivo de la economía rural, la transparencia, la lucha contra la producción. esto ya lo vimos en el inicio de clases en este ciclo de información en salud, que va desde la base de aquí de abajo, donde yo genero información, va, tiene su fecha, por si acaso, no es cuando el personal de salud quiera mandar a la departamental, yo hasta antes del 5 de cada mes debo de regresar mi información y hasta el 5 de cada mes dependiendo, aquí yo debo mandar a la departamental y la departamental a la nacional tiene hasta el 10 de cada mes, va cambiando la fecha según las necesidades y la patología y esto llega a la nacional, al nivel nacional, que es al Ministerio de Salud. ¿Ya? Aquí lo mismo es el ciclo y cubo de información mensual, aquí habla en cuestión de fecha de la zona urbana a la zona rural, cómo va, hasta qué fecha, por ejemplo, aquí hace mención que hasta el 10 de la zona urbana y la zona rural hasta qué fecha tiene, lo mismo también esto va hacia la nacional y todo lo que ellos tienen que liderar hasta antes de fin de mes tener ya los datos estadísticos exactos a la nacional. Este otro, el ciclo de información de Beníz está organizada con todo este proceso. Por ejemplo, aquí, como le decía, toda la información aquí está generado al final en la página de la web ya del Ministerio de Salud. Por ejemplo, aquí lo que aquí vemos por niveles, el hospital básico que pudiera ser lo que es un centro de Salud en el tercer nivel, aquí quien lo genera esto, dijimos, cuando ya consolida el formulario después de los cuadernos. Dentro de los establecimientos yo lleno los cuadernos y al final hay un personal que puede ser la supervisora o el estadístico que me consolida esta información en formulario. ¿Ya? Ahora, toda esta información hasta el día décimo aquí, por ejemplo, que ahora en coordinación le dían que era gerencia de deber se pasa, va a la departamental y de la departamental a la nacional y todo esto que está generado tiene que estar incluido dentro de las páginas web del internet. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué se dice al público yo como persona particular, como civil puedo acceder y ver la información? ¿Ya? Como también ustedes pueden entrar y pueden sacar la información. ¿Ya? Ahora, todo este ciclo de información como menciona arriba debe ser de manera dinámica porque va cambiando la información en salud. ¿Ya? Ahora, los instrumentos del ENIS tienen diferentes partes o procesos ¿Ya? Por el cual este va a pasar. Uno, es un instrumento de captación, de sistematización, de consolidación y al final de retroalimentación o la publicación de la información a retroalimentación. El primero, en el instrumento de captación ¿Cómo yo capto la información de dónde yo saco la información? Yo puedo sacar de la historia clínica aquí, yo puedo sacar de la historia clínica la información los datos, puedo sacar la edad, quiénes son sus familiares, etc. Antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, de la historia clínica, de la ficha epidemiológica del mismo paciente, que es el CMU, el certificado médico único de defunción. el CMU, esto yo lo entiendo, yo lo facilito como personal, si el paciente muere dentro del establecimiento de salud, ahí es la diferencia. El certificado médico único de defunción, si fallece dentro de un servicio, ¿quién lo debe de dar? El médico que lo atendió en ese turno, no es que yo entrego en mi turno y me olvidé de darle ya porque se lo dé el otro porque no estoy en mi turno. No, tiene que darlo el médico de ese turno en el circuito de su servicio. A ver, esos son de los pacientes de los óbitos con nombre. Hay los óbitos con cadáveres NN o sin débil. ¿Qué significa los NN? El nombre inicio que uno desconoce el nombre, no sé yo el nombre. ¿Quién lo da? Esos son los sin familiar. Los NN sin nombre y los con nombre pero sin familia, hablo sin familia. A este paciente si es de la caña indigente en los bomberos, en la policía, en la paraza, lo lleva, sea que haya llegado o muerto o que falleca en ese turno, ¿quién lo da ese CMU para sacar la información? Este CMU lo da el director médico del hospital en los óbitos. ¿Por qué? Porque tiene que uno puede ser que quizás sea un abuelito que haya sido un programa del niño que se haya salido, ya puede aparecer antes, dicen en el reglamento de cadáveres que antes de los 30 días tiene que estar en Puerto Namora. Antes de los 30 días el hospital no tiene que solicitar entierro de fosa común, no. Tiene que estar los 30 días, los familiares pueden buscar hospital por hospital, van a recorrer en el que hay que calle, etc. Quizás dentro de las dos semanas de con el San Juan de Dios con Namora que ahí está su familiar. El hospital lo tenía, por ejemplo, llegó con una polerita negra, puede ser NN polera negra o NN no sé, macha blanca, se llama. Le dan el NN y con algún pseudónimo, por eso es que el director médico en el plazo de esos días él le tiene que dar ese documento y ¿quién más facilita información? Trabajo social. Trabajo social también da una información, un informe para dar fe de que es un NN que no tiene nombre y no tiene familia. Ahora, eso también se genera dentro del hospital que se llama este documento saco información el CMEU, Certificado Médico Único de Defunción. ¿De dónde más esa información? Si hablamos de instrumentos de captación, de asimilación, de acumulación de información, también tenemos del carnet de salud de los seguros, podemos también tener de los carnet de vacuna de los niños o del otro carnet de nosotros, cuando nos vacunamos contra el téstamo tenemos otro carnet y la epicrisis lo que dijimos al final de la historia y se puede también tener información del mismo carnet del paciente cuando llegue su bolsillo o algún documento que tenga el familiar perdón, que el paciente del otro rocillo si llega solo la carterita o la mochila, ¿no? Esa es cuestión del instrumento de captación cuando yo voy acumulando información. Ahora, en el instrumento de sistematización ¿a qué se refiere? Estos instrumentos permiten al final del periodo obtener datos estadísticos organizados. por ejemplo, como les mencionaba dice, por ejemplo aquí el cuaderno número uno es de consulta externa y de enfermería y emergencia. Ese cuaderno número uno si ustedes se toman las boletes y van a ver un ciclo lo van a mirar este es el cuaderno número uno. El cuaderno número dos atención integral al menor de cinco años. El número tres es de prenatal a dos por pérdida. El cuatro es de consulta y tratamiento de odontología. El cinco es de internación. El seis tiene sus números cada cuaderno. Yo no puedo ajustar donde yo quiera. De ahí es de donde se va obteniendo la información. Es un ejemplo que hace mención por ejemplo el consulta externa aquí dice que tiene estos códigos pero se le va poniendo estos códigos para los que manejan los datos estadísticos ellos son como dice el campo para meter en el sistema que tienen su código sin anticoncesión de nutrición de internación ellos tienen códigos para ir metiendo al sistema de manera rápida y secuenciada. Ahora si hablamos de instrumentos de consolidación después de captación sistematización ¿con qué tiene relación la sistematización? Con los cuadernos no se olvide. ¿Ya? Ahora ¿con qué tiene relación la consolidación? Con los formularios. Yo consolido la información a través de estos formularios ahora los formularios tienen código lo que les mencionaba el formulario 301A es el informe mensual de producción de los servicios si es en un primer nivel si es un segundo o tercer nivel el formulario se llama 301B y si es de un de notificaciones de vigilancia por ejemplo en este problema que hay de salud de la vacuna de los perros que supuestamente hay cierto número de intoxicados etcétera ellos notifican ¿con qué van a notificar? Con esto debieron haber notificado con este formulario 302A notificación de si es ha sido un centro de salud de primer nivel sea de con internación o sin internación ahora si es de un segundo o tercer nivel donde hubo estos pacientes presidenaron debieron haber llevado este formulario de 302B notificación ¿ya? entonces se notifica con esos formularios entonces cuando hablamos de consolidación tiene relación con los formularios ¿ya? ahora el formulario de consolidación que nosotros este podemos tener el registro de cuántos casos de enfermedades hay de diferentes autonomías ahora la retroalimentación la retroalimentación no es más que la publicación de todo lo que yo generé de la información de salud son instrumentos destinados al control de la alimentación tienen un formato que facilita la lectura de los datos yo a través de este proceso de retroalimentación eh publico y a la vez me entero de cuántos casos hay de ciertas patologías o enfermedades según los reportes aquí en este cuadrito captación sistematización consolidación y su publicación en el primer cuadro de captación sistematización ¿con qué yo lo hago? empiezo con formulario también puedo tener de la carpeta familiar de hechos vitales ¿qué son los hechos vitales? cuando hablamos de hechos vitales se refiere al certificado de nacimiento ¿ya? también se refiere al certificado de OBI CMU ¿ya? esos son los hechos vitales el SOA el SOA CICE el MIM que es el módulo de información básica estos programas SOA y CICE es lo que yo les decía que los técnicos los informáticos según la actualización de cada centro habilitan el sistema de la computadora para el registro de información de la historia clínica en tercer nivel que la mayoría está en el CICE el SOA en segundo nivel y el centro de salud ¿ya? porque es más detallado por la subespecialidad ahora el módulo de información básica se refiere a los datos que va generando lo que es el personal sobre uno mismo ¿ya? ahora el RUE el RUE también nosotros tenemos en este proceso de captación y sistematización ¿qué significa? registro único de establecimiento de establecimiento de salud todo establecimiento de salud así como por ejemplo si hablamos de derechos reales yo tengo mi casa mi domicilio que está inscrito en derechos reales ¿ya? y ahí da fe que yo soy propietario que está mi nombre que yo soy dueño ¿ya? lo mismo el registro único de establecimiento de salud debe estar en el sistema registrado con ese nombre al estar registrado en el sistema con ese nombre se le da fe la existencia ¿ya? sí o sí debe tener el RUE en los colegios se llama RUDE ¿ya? aquí en RUE en los colegios RUDE registro único de la comunidad educativa ¿ya? ahora también nosotros podemos tener captación sistematización del personal de recursos humanos ¿cómo sabemos a través de este módulo de información básica? ¿ya? ahora la consolidación lo hacemos a través del software de NIRS ya a través de todas estas páginas y lo publicamos en la web ¿ya? lo mismo aquí ¿ya? es similar a nuestro cuadrito a través de estos programas también tiene registro de establecimiento que va de forma como decían las bebés de atrás hacia adelante y aquí también el solo programa que está en los establecimientos de salud para poder tener información ahora esto es un cuadrito en resumen que de manera secuencial por ejemplo desde el inicio de aquí desde la nube desde el internet que información yo puedo tener aquí por ejemplo sobre la historia clínica que fue llenando el personal y ese tercer nivel en segundo nivel aquí quienes llenan hay un programa mi salud del ministerio de salud mi salud a los que están de Chaviquito Azul desde el programa de gobierno hace también salud oral el mono Juan Azul y todo esto va en red relacionado con el municipio con el sede y se le puede hacer un seguimiento a través del ministerio ¿ya? ahora esto está relacionado con los formularios con los formularios y los cuadernos aquí bueno esto ya para los estadísticos que sacan los errores los márgenes los más registros y todos sacan ellos su porcentaje ¿ya? estos son los formularios por ejemplo de consolidación ¿ya? que van sacando de los cuadernos como les iba explicando ¿ya? ¿alguna pregunta del ministro que les quede clara o que no hayan entendido perdón? no se olviden que primero son los cuadernos después los formularios ¿ya? el uno es ¿de qué? de consolidación y el otro es de sistematización ¿ya? que nosotros lo tenemos de los cuadernos ¿ya? eso es nuevamente el tema de hoy día ¿no tiene algo que preguntar? ¿nada? ya no se olviden entonces que el sistema nacional de información obtenemos de la historia clínica de los cuadernos al final hacemos los formularios también podemos sacar información del certificado médico de función de los certificados de nacimiento y tenemos relación interinstitucional con diferentes instituciones para poder relacionarnos y para que nos facilite la información ¿ya? terminamos la pregunta ¿la lista? ¿la lista? ¿la lista? ¿la lista? ¿la lista?